No todas fueron malas noticias para Deportivo Carcha este fin de semana. A pesar de la derrota contra Municipal que los deja con una misión muy complicada para salvar la categoría, los peces cenizos consiguieron el mejor ingreso de la jornada 13 con 4.256 aficionados que dejaron un saldo de 91.365 quetzales con 80 centavos. El segundo mejor ingreso fue en el partido Xuchitepeque-Manacateco con 1.243 aficionados que dejó en las arcas de los venados 21.194 quetzales con 60 centavos. El marquense Petapa fue visto por 1.199 aficionados que dejaron un saldo de 3.205 quetzales con 60 centavos. Xelajú Cobán Imperial fue visto por 1.031 aficionados con una ganancia de 1.600 quetzales con 95 centavos. Antigua Mictlán fue observado por 805 aficionados en el estadio con un saldo de 4.504 quetzales con 50 centavos. Y el partido Comunicaciones Guastatoya tuvo una asistencia de 684 aficionados para una pérdida de 54 quetzales. En el fútbol internacional en Sudamérica, a la espera de su estrella y capitán Lionel Messi, la selección argentina comenzó este lunes los entrenamientos con la única idea de derrotar a Chile y la mira puesta en la esquiva clasificación al Mundial de Rusia 2018. Messi junto a Javier Mascherano, Ángel Di María y Paulo Dybala son esperados el martes para sumarse a los entrenamientos. Además, el partido Uruguay-Brasil por el clasificatorio sudamericano para Rusia 2018 este jueves en Montevideo es un choque histórico y el más motivante para los celestes, opinó el director técnico uruguayo Óscar Tavares. En la CONCACAF, la selección costarricense comenzó este lunes sus preparativos para enfrentar a México en el clasificatorio a Rusia 2018. Este grupo tiene experiencia para ir a México y ganar. No será sencillo, pero como profesionales estamos acostumbrados a enfrentar partidos difíciles, manifestó el volante Cristian Bolaños. Y el delantero del Atlético de Madrid y de la selección francesa, Antoine Griezmann, expresó hoy su deseo de que Karim Benzema vuelva a ser convocado con los blues, pero mantuvo su apoyo a las decisiones del seleccionador. Francia visita este sábado Luxemburgo. Los galos lideran el grupo A rumbo a Rusia 2018 con 10 puntos.